Estamos en vivo desde Santa Cruz para todo el país y vamos a contarle lo que sucedió esta jornada de feriado en Cochabamba donde el Cristo de la Concordia se convirtió en un verdadero centro de actividad física. Desde que salieron los primeros rayos del sol, el Cristo de la Concordia en Cochabamba se llenó de jóvenes y adultos que recorrieron la subida por las gradas a manera de hacer ejercicio. Buenos días, ¿lo logró? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Llegó al final? Sí, llegué al final. ¿Y ya está la cámara? ¿Hoy en día para hacer ejercicio o para usted? Sí, sí. ¿Todas las gradas trotando? No, con intervalos. Es que todo así también por feriado. ¿Cuánto tiempo tardó en recorrer la gradita? Casi media hora. Si bien muchas personas usaron el día para recibir el Año Nuevo Andino, otras se dedicaron a hacer ejercicio. Algunos caminando y otros trotando consiguieron su objetivo. Estamos aprovechando el feriado. Una hora debió ser. Una hora. ¿Descansando o no? Descansando a full. Ay, no, yo no. Si hemos tardado, era por mí. Son más de mil gradas que llevan al Cristo de la Concordia desde la avenida Rubén Darío. Otros prefirieron utilizar el camino convencional con un mayor recorrido, pero trotando. Feriado para salir con la sobrina. Qué bueno. ¿Y han recorrido todas las graditas? Todas las ciclovías. Sí, pero cansada. ¿Cansada? ¿Bastante largo el trayecto? Sí, muy largo. Muchos trotaron y subieron las gradas temprano. Otros usaron el Cristo para pasear durante el feriado, pero todo a pie porque el teleférico está en mantel.